La detención de Rogelio Barrón, alias El Ruso, y dos de sus cómplices de nombres José Alfredo y Manuel, quienes mantenían el control en la región oriente del estado, son los primeros resultados de las operaciones del Grupo de Coordinación Michoacán, señaló el procurador Martín Godoy Castro. Identificados como las personas que en días pasados interceptaron a un presidente municipal de aquella región y tras advertirle que eran integrantes de un grupo delincuencial, le manifestaron que atentarían contra su vida de quien no colaborara. El gobernador Silvano Urioles Conejo reiteró que pondrá fin al intento de extorsión y amenazas de asesinato a los alcaldes que son presionados con imposiciones que busque el crimen organizado. Desde ahora contarán con todo el apoyo y respaldo de las autoridades. Cuesta trabajo que los presidentes municipales se decidan hablar, por experiencias en el pasado, en donde en Michoacán varios presidentes municipales que se resistieron o no aceptaron, pues fueron secuestrados, asesinados. Otra de las acciones que informaron en rueda de prensa fue la presentación a declarar de los directores de seguridad pública del oriente, así como la detención de un servidor público que se dedicaba al secuestro. Para Coasar TV, César Hernández.